El colectivo democrático Vinigitzi ayuda a todas aquellas personas que quieran ser candidatos independientes, solo les piden tres requisitos, independencia, transparencia y preparación. Desde hace un poco más de un mes que ellos lanzaron la convocatoria para que la persona que quiera lanzarse como candidato independiente lo pueda hacer. Hasta este martes, únicamente seis ciudadanos son los que levantaron la mano. El presidente del colectivo democrático Vinigitzi, Eduardo Aragón, no quiso revelar los nombres de estas seis personas y aseguró que ahorita el colectivo se encuentra en momento de análisis de perfiles. La transparencia, que es lo que decía Alex más o menos, estamos pidiendo la declaración tres de tres, es decir, que por lo menos se comprometan a hacer las tres declaraciones, la de intereses, la patrimonial y la de impuestos, y el de cierto grado de preparación, que ese digamos que es el más flexible, pero sí nuestro ideal es conseguir candidatas y candidatos que tengan cierto nivel de preparación. Dentro de los requisitos que los candidatos independientes deben de tener son, que al menos tiene que estar un año sin partido político, realizar sus tres declaraciones, la declaración patrimonial, la de intereses y la declaración de impuestos. Además, que esa persona debe de tener preparación para el cargo de elección popular. En caso de que alguna de estas seis personas quedara en algún puesto de elección popular, los representantes del colectivo no les pedirán algún cargo del tipo político. Eduardo Aragón aseguró que ellos solo hacen esto para mejorar al Estado y no para beneficiarse de sus bolsillos personalmente. En ese sentido yo lo que quisiera decir es que nosotros no pedimos absolutamente nada a cambio, es decir, lo que nosotros hacemos lo hacemos de una manera social, no vamos a pedir ni un puesto cuando ganen ni que nos den absolutamente nada. Esto se hace con la intención de cambiar Oaxaca y de tratar de hacer algo por Oaxaca. En el momento en el que el ciudadano que nosotros apoyemos llegue a la administración pública, en ese momento nosotros nos vamos a deslidar de él. Dará a conocer los nombres de los seis candidatos ciudadanos dentro de dos semanas y el colectivo democrático Viniguetzi estará aceptando el registro de nuevos candidatos más que se quieran afiliar. Los que se quieran afiliar pueden comunicarse con ellos vía redes sociales. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.